El presidente Castillo tiene seguidores, precisamente el exmandatario recibió ya año y medio de prisión preventiva en el proceso judicial que le sigue la Fiscalía Nacional de Perú. Pero para hablar más del clima de tensión que se vive en estos momentos allá en Perú, saludo con gusto a Carlos Paredes, él es periodista, columnista y director del programa Contracorriente allá en Lima. Te saludo con gusto esta noche, buenas noches Carlos. Saludor, te saludo de nueva cuenta desde Lima para informarte de lo último que está pasando en la crisis aquí en Perú. Te cuento que es el séptimo día de las revueltas y las protestas focalizadas en Lima y el interior del país y ya se suman 15 personas, las fallecidas. Esta tarde se ha producido un incidente bastante grave en la región Ayacucho, al sur del país. Un grupo de violentistas intentó tomar el aeropuerto de la ciudad y fueron repelidos por un pelotón del ejército peruano que ha salido a controlar estos activos estratégicos porque ayer el gobierno decretó el estado de emergencia. Hoy la presidenta Dina Boluarte ha decretado el estado de sitio, la inamovilidad en 15 provincias del interior del país para controlar estos desmanes que se estaban proliferando. También debo decirte que esta noche un juez supremo ha ordenado la detención preliminar de 18 meses, un año y medio, del expresidente Pedro Castillo, acusado, como sabemos, de delitos graves como rebelión, sedición por el autogolpe de estado que dio el miércoles 7 de diciembre. La situación sigue muy tensa aquí en Perú. Se espera que en los próximos días las fuerzas armadas tomen control de algunos lugares y que se empiece a conversar con algunos peruanos que están reclamando por la destitución de Pedro Castillo y pidiendo la disolución del Congreso. Esto es lo que ha pasado hoy en Perú. Muchas gracias, Carlos Paredes, director de Contracorriente, un medio digital allá en Lima, Perú.